Esta sí que ha sido una noche llena de estrellas aquí en Los Ángeles. Irma Padilla, tú tienes información sobre los famosos Golden Globes, ¿no? Así es, que estuvo la verdad buenísimo. Esta noche es de gala en Hollywood. Se entregaron los globos de oro a lo mejor del cine y la televisión. Durante la llegada de la estrella en la alfombra roja, los flashes de los fotógrafos se dieron gusto tomando imágenes de George Clooney, Viggo Mortensen, la guapísima Sofía Vergara y decenas de estrellas más. The Descendants fue la ganadora al premio de la mejor película en la categoría de drama. The Artist fue la ganadora a la mejor película en la categoría de comedia o musical. Y Meryl Streep se llevó el premio a la mejor actriz dramática por su papel en The Iron Lady. Y bueno, George Clooney fue el mejor actor dramático por la película The Descendants. Los globos de oro son un anticipo de los Oscars de la academia y normalmente quien gana un globo de oro termina llevándose también la estatuilla dorada. Así es. Pues veremos a ver qué pasa. Eso sí ocurrieron muchos incidentes que ocurren en la televisión y sabemos que en todos los lugares se dan situaciones. Vimos por ahí, por ejemplo, a una de las actrices que estaba esperando que les surgiera la información en el teleprompter, que es donde leen, y no les habló la información. Ocurre hasta en las mejores familias, ¿no? Así es, en todos lados. Así de que es como es en vivo también. Claro, estaremos pendientes a ver de los Oscars cuántos se llevan los que ahora ganaron el globo de oro. Sí, va a ser muy interesante. Gracias, Irma.